Hijo, tierra querida, soy tu amigo, soy tu hijo Hija, cuando me encuentro lejos de ti Te recuerdo como una diosa, como la diosa del vino Como la tierra del amor Y me siento tan feliz que a pesar de mi lejanía Aún pueda ver a tus hijos añorando y recordándote Como lo hago, como lo hago yo Quiero cantarle a mi tierra con esta linda guitarra Y que la voz de mi canto llegue a tu corazón Siempre la hermosa Huacachina con el fulgor de tu cerró Mi ladrón, señor de Duren, cuida tú la ciudad Siempre la hermosa Huacachina con el fulgor de su cerró Milagro, señor de Duren, cuida tú la ciudad Y desde aquí quiero cantar en plenical Con el corazón interna de tus campiñas Quiero volver a mi valle bendito Tierra querida, soy tu amigo, soy tu hijo Tierra querida, soy tu amigo, soy tu hijo Y desde aquí quiero cantar en plenical Con el corazón interna de tus campiñas Quiero volver a mi valle bendito Tierra querida, soy tu amigo, soy tu hijo Bueno, para ser primera vez que llego a Ica Me parece interesante Y el gran despliegue de personas que han sido en Semana Santa Realmente admirable, ¿no? Y es importante seguir fomentando el turismo nacional Y que vengan a Ica a disfrutar de todo su encanto, ¿no? ¿Es la primera vez que he venido por Huacachina? Sí, la primera vez a Ica Una buena impresión, los tubulares, la Huacachina La gente muy hospitalaria Y me parece muy interesante Hay mucho por visitar en esa zona Sí, definitivamente que el Perú es hermoso Ica es una de las razones importantes Porque el Perú es un foco de turismo para el mundo, ¿no? Gracias Buenos días, ¿visitante? ¿Visitante? ¿Cómo le parece? ¿Se está recuperándose la laguna, el agua o no? ¿Se está secando? No viene, no viene ¿No viene? Pero está saliendo agua, está aumentando el caudal Importante para usted ¿Le parece una buena medida que estén nuevamente reflotando? Sí, claro, porque está secando ¿Usted que se ha bañado, ¿cómo ha sentido? Todavía no me he metido Ah, ¿no? Ah, ya Excelente, gracias Te diga con el corazón internado en tus campiñas Quiero volver a mi valle bendito Tierra querida, soy tu amigo, soy tu hijo Tierra querida, soy tu amigo, soy tu hijo Hija, cuando me encuentro lejos de mí, te recuerdo como una diosa, como la diosa del vino, como la tierra del amor Y me siento tan feliz, y me siento tan feliz, que a pesar de mi recanía, aún puedo ver a tus hijos, a llorando y recordándote, como lo hago, como lo hago Quiero cantarte a mi tierra, con esta linda guitarra, y que la voz de mi canto, llegue a tu corazón Siempre la hermosa guacachina, con el fulgor de tu cerró Cuidador, señor de Duren, cuida tú la ciudad Siempre la hermosa guacachina, con el fulgor de tu cerró Milagro, señor de Duren, cuida tú la ciudad